¿Dividual? No Es que yo no trabajo en equipo ¿Cómo? Voy ¿Entonces vamos a ver mi tipo o en el individual? No sé cómo lo voy a necesitar Eh, en equipo Comparativo Es que yo no me gusta competir así en el individual A mí sí, es cuando hago más compras Y Carlos, si les doy un rodillo, yo soy un chingado Descabezamiento Ojalá yo fuera a comer Xbox que te dan logro Yo tengo un chingado, güey Ah, güey Ah, me gusta cómo se quedan volando Con los pinches friches ¿Ya después de esa, ya, salón, ¿te acuerdas? ¿El cinco? Que lo maten, que lo maten Que lo maten, que lo maten No, a esos culeros les conviene Viva Vaya, ayer ayer también no se hambre Ayer Recuerda que no le maten a uno de esos bichos ¿Eh? Déjale ahí a la misa ¿Qué? ¿Qué va, güey? Con la tina roja Con la tina roja Si quieres Ahí está Ahí está Y como en negra se escribe green como suena. ¿No lo has visto? No. Se escribe green. Y blue así. 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 44,310 ¡Ganamos!